En el mes de agosto iniciará el proceso de entrega de la subcuenta de vivienda 97 para 900 mil pensionados a nivel nacional, así lo determinó el delegado de Infonavit, quien refirió la colocación de un departamento de atención a pensionados, sin embargo, aclaró dicho trámite, garantizando la recepción de citas. Pues además como muchas gentes son ya de la tercera edad, pues requieren una explicación un poco más amplia que la que simplemente se da a un individuo que te entiende todo y que está al día en las cosas, ¿no? Entonces nosotros la verdad tratamos de ser pacientes para atenderlos bien primero, pero segundo, el proceso en sistemas tarda aproximadamente en trámites de sistemas, más o menos 15 minutos para cada trámite. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.